Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, comparezco ante ustedes con el propósito de presentar una iniciativa que atiende al mandato constitucional aprobado el día de ayer en esta misma tribuna, en el que se reconoce la obligación del Estado de implementar deberes reforzados para la protección de niñas, niños y mujeres víctimas de violencias. Por ello, es fundamental el fortalecimiento de la Ley General de Salud para llenar un vacío legal que hasta hoy perdura, porque no se contemplan disposiciones para la atención médica de niñas y mujeres víctimas de violencia. Los datos de la Secretaría de Salud reflejan la gravedad del problema. Por citar, tan sólo en 2022 se registraron 32 mil 171 personas entre 1 y 17 años que recibieron atención en hospitales de México por haber sido víctimas de violencia familiar. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha señalado las afectaciones a la salud de las mujeres derivadas de dichas violencias, que comprenden afectaciones físicas como fracturas, traumatismos craneales, hasta situaciones extremas de discapacidad. Otras consecuencias pueden ser el suicidio, la muerte relativa al VIH, síndromes de dolor crónico, desórdenes gastrointestinales, embarazos no deseados, complicaciones durante el embarazo y aborto espontáneo. Sobre el deterioro psicológico, se conoce que la violencia causa trastornos de diversa índole en efectos negativos en la salud mental, como estrés postraumático, aislamiento, enfermedades psicosomáticas y dificultades en el rendimiento docente o laboral. Se plantea que en promedio las mujeres afectadas por la violencia pierden el 20 por ciento de su vida saludable, es decir, en promedio ocho años de su vida. Este panorama expuesto evidencia que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni un problema menor, es una emergencia de salud pública y una muestra de rezago legislativo que aún enfrentamos en término de igualdad sustantiva. Esta iniciativa incluye reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, como en el artículo 3, el sexto, el séptimo y a los artículos 13, 27 y 51 bis, en los que se proponen cambios estructurales y programáticos para que la violencia de género sea considerada de interés prioritario y su abordaje se realice con los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad que la realidad exige. Por ello, propongo que sea materia expresa de salubridad general el diseño y ejecución de políticas de prevención y atención de las violencias contra las mujeres y niñas en términos de lo previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También se propone establecer la obligatoriedad de incorporar la perspectiva de género en todos los servicios de salud relacionados con la violencia de género, considerando que la atención a niñas y mujeres tiene carácter prioritario. Esto significa que cada institución que brinde servicios de prevención y atención deberá contar con protocolos de atención, canalización y urgencias conforme a los estándares internacionales de protección. Además, se incluye que la obtención del consentimiento informado deberá realizarse con perspectiva de género. También se plantea la adición de un capítulo específico al título tercero relacionado a la prestación de servicios de salud que regulará la atención de niñas y mujeres víctimas de violencia. Esta incorporación es vital, ya que reconoce expresamente el carácter prioritario de su atención, enfatizando la necesidad de estrategias articuladas entre la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales. Con este marco se busca que la prevención y atención de las violencias contra las niñas y mujeres no sean esfuerzos aislados, sino políticas públicas integrales diseñadas e implementadas con una visión de Estado. El compromiso de Morena es claro, las mujeres tenemos derechos y uno fundamental es una vida libre de violencias. Mi propuesta abona a las 11 iniciativas presentadas por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbampardo, para garantizar el logro de la igualdad sustantiva y la protección a todos los derechos de las niñas y mujeres en nuestro país. Por su atención y respaldo a la presente iniciativa, muchas gracias.